¿Ya estamos? Ya estamos, ya me puse el robot, ya todo. ¿Todo? Ya. ¿Bien? ¿Sí? Va. Hola, bienvenidos. Estoy aquí con María José. Y acabamos de ir a hacer unas compras de maquillaje. Y como pueden ver, estamos completamente bien maquilladas, ya que compramos muchas, muchas, muchas buenas cosas. Así que vamos a hacer mi primer haul en la vida. Y por eso tuve que invitar a María José, porque yo creo que no lo pudiera haber hecho sola. Así que, bueno, a ver. Yo creo que sí. No creo que sí, no creo que sí, pero a veces como que... Tracas el pedo que no puedas hacerlo sola y... Sí, bueno. Tengo problemas, discúlpenme. Ya, basta. Hola, yo soy Alejandra y estoy aquí con María José, en la casa de María José. Hoy estamos aquí en el centro porque venimos a comprar maquillaje. Como pueden ver, estamos muy bien maquilladas gracias a que compramos muy buenas cosas en Dubelay, que tiene una sucursal en 20 de noviembre, que tiene cosas... Que tiene cosas y son muy buenas. Ay, que es maravillosa esa tienda, la amamos. En realidad, ella me la enseñó y le agradezco a Dios que me la haya enseñado, la verdad. Compré muchísimas cosas. Ella casi no compró nada, pero bueno. Fue el embauque. Sí, fue el embauque. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo descubriste esta tienda? Ay, la descubrí hace tiempo, pasando por ahí. Descubrí que está la tienda de Bissou, que está súper increíble. Y bueno, tengo algunas otras cosas más. Pero bueno, vamos a enseñar los productos que compramos. Que en su mayoría fueron labiales. Bueno, tú más bien solo compraste la tienda. Sí, desgraciadamente sí. Buscaba otras cosas, pero no. Entonces yo compré tres labiales justamente de Jordana, de la línea mate. A ver, yo creo que igual les quitamos esto porque si no no se va a ver el color. Ay, perdón. No. Con cuidado. Ajá. Que todos son como iguales. Todos son iguales, casual, muy cagado. El otro también es rosa, tirándole como a Nut. A Nut. Que ahorita os traigo puesto uno, que es el 64 Fruity Punch. Es como un rosa, como un rosa Barbie. Pero como mucho más ligerito, ¿no? Como más natural. Bueno, natural, pues, dretos. Bueno, primero yo también tengo una obsesión con los billets. Buenas, y yo me compré uno que es el 010 Ground Sugar, que es el que traigo puesto. Sí, es el que traigo puesto. Sí, es el que traigo puesto. Y cago aclarar que Jordana tiene dos líneas. Una mate, que es como la presentación plateada, y la dorada, y este, bueno. Y la plateada que es este... No, la mate es la dorada. La mate es la dorada. Y esta que es como, pues ya, cualquier billet. Y después... Y después compré unos para mi stock. El 026, que es el Garnet, fue el que inició como mi obsesión por los billets. Porque después me compré este trío de highlights. De la marca City Color. City Color es una marca gabachona, pero no experimenta con animales. Eso está súper increíble. Ah, eso es increíble. Lo testa con animales. Entonces, tiene unos colores increíbles. En realidad, todas sus sombras, sus billets, los delineadores son increíbles. Entonces, ampliamente, ampliamente recomendable. No, la con animales. Incluso aquí dice la etiquetita. Ah, mira. Un conejito. Ojalá se vea, pero sí tiene como un conejito que dice, Cruelty, o sea, como libre de crueldad. Lo cual es increíble y ya va a ser una de mis marcas favoritas. Y que cabe señalar antes de eso también, que íbamos pasando por la tienda cuando los vimos, y Alejandra se enamoró completamente. Bueno, es que sí necesitaba algo como... O sea, fue lo primero que agarró así de... No, primero son los billets. También, pero... Y luego la crema... No. Luego fue la base marina. Ah, bueno, 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 bueno. Me enamoré, me enamoré. Porque quería uno blanco. Porque me gusta esta onda como... De que te pintas como blanco, como de frío. Y entonces, pues, este lo tenía todo en dorado. Creo que se ve muy bien. Y el otro, pues, es X, ¿no? Después le compré este, que fue como ya cuando íbamos saliendo, que es un esmalte. Ay, mis uñas están... Bueno, es un esmalte que es como plateado, que es marca Nova, o sea, random, ¿no? Así... X. Ajá, ajá. Pero bueno, se ve padre. Y yo creo que ahora, como soy fan de los matizadores, este se va a ver chido un margen. Eso se va a ver increíble, claro. Sí, sí. Y bueno, después me compré... Ah, esta. Porque yo también necesitaba una base de maquillaje. Y había visto esta base de maquillaje Bisú. La vi en internet, o sea, en un video de YouTube. Así que dije, ah, la quiero probar. Claro. Y ya, me estuve probando en todos lados. Y esta fue más o menos, es el tono número cuatro, late. Y esta es más o menos la que me quedaba, ¿no? La que te quedó, te doy un dispensador para... Ay, me choca eso. La aplicación, lo cual yo creo que esté increíble, alejándole cada. Pero... Sí, o sea, a mí me gusta más como... Y ya, chorrearte. Sí. Exacto, exacto. Y decir, ay, fue demasiado. Bueno, después me compré... Bueno, no, no, después así, siguiendo con Bisú, me compré este Rubar Profesional Blush Número 11, que es como café. Es un bronze, justamente. Ajá, como café... Sí, bronceano. Como terracota. Ándale. Ándale. Pero es el número 11 bronze. Está chido. Está chingón. Pinta bien. Pinta bien. Y yo creo que está haciendo muy bien su trabajo. Sí, y el empaque también está bonito, ¿no? O sea, como que sí le están echando ganitas. Y está hecho en México, así que apoyar a la industria mexicana, pues ya es... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más podemos pedir? Ajá. Es de Huamantla, Tlaxcala, que por cierto, si conozco, es un lugar preciso, vayan. ¿Viene de Huamantla? Aquí dice, mira. O sea, se nos tiene Huamantla, Tlaxcala. Ah, guau. Y además, Huamantla es un pueblo mágico, así que si pueden ir a ver, por favor vayan. Es un lugar hermoso, de verdad. Después me compré este delineador con punta de fieltro. Yo no sabía que se llamaba así, ya ella me hizo el favor de decirme que se llama punta de fieltro. De la marca Viabú. Ajá. La manzanita es clásica, todos los maquillajes mexicanos. Ajá. Bueno, lo bonito de este delineador en particular es que seca el mate, es un negro muy, 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 muy carbonoso, es el que traemos puesta. Ajá. Bueno, lo hace el note más o menos. Ojalá lo vamos a ver. A su infección. Increíble. Después compré esta que es una brocha, ¿cómo me dijiste que era esta? Una brocha perfilada para el rubor, para el couture. Pero, marca Cosna. De la marca Cosna, que es como esa Cosna. Pero bueno, es de esas. Pero no me dijiste que era perfilada, me dijiste que era... Era biselada. 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 Pero sí, es de... Saludos a los del machillito por círculo. Sí, en serio. Eh, producto mexicano de nuevo. Super mexicano, Cosna. Fue muy barato. Fue muy barato. Ya no dijimos los precios de las cosas. Y la neta, ah, bueno, ahorita si quieren repetimos los precios y repetimos esto. No. Este ya fue un regalo que yo le hice a Alejandra, que es un delineador de la marca Clean Color. Es más hardcore, es de punta de fieltro, que a mí me chocan estos delineadores. Pero yo sé que Alejandra. Sí, muchas gracias. Y también seca mate, ¿no? Seca mate, negro mate caro. Lo cual está bueno, porque cuando traes sombra, como que brille, está raro, ¿no? Sí, como que doble brillo es como de... Ah, sí, está raro. Sí, como a las 11 de la mañana, así con los ojos, así tan brillosos. Bueno, yo nunca pongo delineador de día. Bueno, digo, ahorita me lo puse porque dije, ya lo compré. Ah, me lo voy a probar. Claro. Pero de día, no. Yo a lo mejor ni hablo, porque... Bueno, pues, mis queridos youtubers, creo que eso es todo. ¿Tienes algo más que decir? Sí. Ya. No, pues, gracias por invitarme, güey. No, ya, despide, despide. No, tú, tú, tú. Tú debes dejar tú. Ya, ya, ya. Eso es lo que hicimos. Espero poder hacer, sí. Esperemos poder hacer. Esperemos seguir vivas. Haremos un siguiente haul. ¿Quién sabe cuándo? De pacas, tal vez. El de pacas estaría increíble. Mucha gente nos está pidiendo el de pacas. Yo te lo pido a ti, tú me lo pides a mí. Bueno, ya saben qué hacer. Así que si les gusta, poder darle pulgares arriba, compártanlo, comenten. Suscríbanse, suscríbanse. Suscríbanse. Y al canal de María José, ¿qué es? Ay. Creo que sí. Bueno, bueno, lo pondré por algún lado ahí. En la cajita de información. En algún lado estará el canal de María José. Y tal vez deberíamos de hacer un video para tu canal. Y bueno, muchas gracias. Espero les haya gustado. Espero se hayan divertido tanto como nosotros. Y nos vemos pronto. Adiós. Bye.